¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! 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 Brian, hey, Brian Hola, ¿qué tal? Hola ¿Y este bebé? Mi sobrino es, el hijo de mi hermana Que vino a visita, Liliana, sí Hola Brian se llama, ¿se acuerda que le dice? Brian Hola bebé, ay qué amor los ojos que tiene ¿Te parece a usted Sánchez? No, no, yo lo veo, sí, los ojos de mi abuela Sí, sí Ah, la pava, debe haber herido el agua, permiso ¿Puedo tenerla un poquito? Sí, sí, claro, sí Brian, mirá, 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 Lola ¿Qué onda? Hola, Brian, sí, sí, bueno, bueno Son dos gases, es por eso yo ahora quise, tranquila Ya está, ya está, ya está Uy, a mí se me está haciendo un poquito de ocho Resulta que vienen los alumnos Ya voy a preparar la clase y estoy... Vaya, vaya, yo se lo cuido ¿Se anima? Sí, sí, sí A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vaya, vaya Ay, uy, 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 uy decir una cosa así yo infiel no no yo te voy a decir una cosa yo fui soy y seré fiel a tu hija la amo con todo el alma lo que yo no puedo entender es de dónde es una cosa así no no disculpa guillermo no 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 olvídate por favor olvídate todo lo que te dije sí pero tienen todo el día vamos vamos a jugar el fútbol que no tenemos tiempo a los dos le pido disculpas usted sabe cómo son sí sí no no por supuesto sí sí bueno bueno liliana encantada rafael el técnico mucho gusto bueno permiso eh hasta luego mami mamá qué estás haciendo mamá deja eso a mí venís y ya sé venís sentadme sentadte mamá por favor no empieces ya sé venís sentadme dios válame la aaaah dándela por favor toma esto toma esto porque mamá del amor siempre me lo quiero mamá esto es café tomalo mamí dándela por que se me lo quiero no sé por qué toma esto mamá no quiero no quiero aaaah 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 aaaaah aaaaah perdóname periodóteas aaaah perdóname perdóname pied很 patín jaja ¿tabó Oky sí estoy cansada muerto 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 ¿tabóis esto? ¿no es tanты? sí 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 yo le dije que se quede acá tranquilito haciendo reposo pero ¡Pará, pará! Che, madre, nunca nos dijiste que el tío era tan pesado, ¿eh? Bueno, pesado, así pesado... No, no para tanto, me parece. No, 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 no. ¿Entendés vos? ¿Entendés vos? ¿Entendés vos, flaco? No doy más. Mami, me haces un sándwich que tengo bastante limpio con caluca. ¿Vos, favor, te lo entieras? No, no voy a atender. Ay, vos no tenés que iba a estar... No, 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 no. Hola. Hola, Pablo. Pásame con tu tío, por favor. ¿Cande? No, no está mi tío. ¿Qué pasa? Ay, qué bajón. ¿Estás llorando? No, no, no. Sí, Candela. Estás llorando. ¿Qué pasó? ¡Dame, Candela! ¡Mamá, soltá! ¡Soltá! Pero me decís con quién estás ahí. ¿Qué pasa? No puedo más. Te juro que no puedo más, Pablo. No sé qué hacer. No puedo más. ¿Qué pasó? ¿Tomó otra vez? Sí, no sé qué hacer. Bueno, bueno, voy para allá. No, escúchame. No vengas para acá. Decirle a tu tío que llame cuando llegue, por favor. No, no, no. Pará. Voy para allá. En diez minutos estoy ahí. ¿Los trajás al tío? Sí, pero ya está. Ya está. Ahora estás acá con Lola. Ay, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué te gusta tanto? ¿Viste? Porque acá, acá yo doy mis clases, ¿sabés? Brian, mirá, mirá, mirá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy! 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 Le vamos a escribir una carta al tío. ¿Crees? ¿Eh? ¡Uy, qué bebé más lindo que sos! ¡Uy! Hola. Este bebé es el sobrino de Carmen. ¿Viste qué lindo es? ¡Lindo, lindo! ¡Lindo, sí! ¿Querés tenerlo? No, no. ¿Sabés por qué? Pero no me lavé las manos, vengo de la oficina. Te lo dejo a vos que sos especialista en eso. Bueno, nos vamos a ir. ¿Vámonos? ¿Qué fue eso? A mí me pareció fue un silbato eso. Ah, ¿qué tal? No, son los chicos de la murga que hacen un batifondo que es terrible. Escúchame, toma a tu sobrino. Pobrecito. ¿Ves qué? Ah, sí. Venga con la tía. Venga con la tía. Le va a dar la memoria. No, bueno, bueno, Lolita se tiene que ir. Escúchame, Lola. ¿Qué le digo a los chicos de la murga con el tema del salón? ¿Cómo lo...? No, yo después te llamo, ¿sí? Ah, bueno, bueno, está bien. No, bueno, se tiene que ir. Tiene que ir. Está bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Sí, sí, ya está, ya está. ¿Quién, Carmen? Sí, ¿qué quiere? Sí, perfecto. Puede, perdón. Bueno, bueno, tranquilo, Bravia. Pensa dónde hay tiza. Tiza en el cajoncito de escritorio. Macalota, se lo dejaron a usted, parece. Sí, sí, me parece que se hizo lo segundo. Pone un poquito de los... ¿Qué es lo segundo? La cacona. Ah, está. Bueno, voy a ver cómo vea. Yo me encargo, yo me encargo después. Gracias. ¿Qué hacemos con esta criaturita? Vení, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá, basta, mami. Pará, 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 pará. Dios mío. ¿Qué? Ya está, ya está. Basta. Hola, 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 hola. Vení, vení. Ay, Pauli. ¿Qué? Yo quiero, yo quiero un amor así, Cate, puro, inocente como el de usted. Bueno, me decís qué pasó. Tu tío, tu tío. Mi tío, mi tío, ¿qué? ¿Qué pasó con mi tío? Yo no lo vi. ¿Eh? Vení, vení acá conmigo. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? El otro día lo fui, lo fui a cuidar a tu tío. Sí. Y llegó la otra, la otra, la otra con un bebé en la obra. La que tu tío está muerto con ella. ¿Por qué Cate, Anita, mamá? ¿Una amiga con un bebé? Ande, la voy, mamá, tenés un amor. Estaba calmado, tenés un amor. Sí, sí. ¿Qué vos caballos? ¡Es mi mamá! Es mi mamá y mi hermano, Michi. ¿Cómo que es tu mamá? Me estás mintiendo, padre. No te estoy, no te estoy mintiendo. Es mi mamá y mi hermano. Ay, me puse en pedo al pedo. En serio, tu mamá. Es mi mamá y mi hermano. Bueno, eh. Bueno, calmate, mamá, ¿sí? Ay, en serio, Pablo, no me lo estás diciendo para que yo quede tranquila. No, no, no. Es la mamá. Dormita. Es la hermana. Y yo pensé que era el hijo oculto que vivía. No, no. Es la hermana. No me gustó nada la forma en que te viniste. Marlene, ¿por qué así? Así de vuelta. Hasta porque si te avisaba no me ibas a dejar. Era lo mismo, mamá. Pero, ¿qué tenés que hacer acá en Buenos Aires? Lo mismo que los chicos, no sé, trabajar. ¿Por qué tanto problema conmigo y con ellos no? No, lo mismo que los chicos, no. Porque los chicos vinieron a jugar. A la verdad es un futuro. Ah, pero yo tengo un futuro bárbaro en Capitán Gómez. No me jodas. Bueno, futuro. Futuro. Mirá, futuro no sé. Lo que yo sí sé es que tenés que rendir tres materias. Bueno, cortala con las materias, estás obsesionada. La voy a dar acá, basta. Sí, claro, la voy a dar acá. Sí, la voy a dar acá. Sí, la voy a dar acá. Pero, mira, vos sos una cerrada. Sos una cerrada. ¿Vos querés que me vuelva para allá? Esto me lo dio Gustavo. ¿Gustavo? Quiero que te la diga. Qué caladura, qué es. Qué caladura. ¿Cómo le da la cara para venir a mandar una carta por vos encima? Es que ya no te importa nada. Vos no sabés la historia porque no te la conté. Cortala. No, no, vos no estás enterada de nada. Basta, mamá, basta. Mastecito, por favor, ¿podés atender el teléfono? No tinta ella que no hace nada, mamá. Yo voy. Esto no va a quedar así. No, parás un poquitito. Nosotros tenemos que seguir hablando, ¿eh? ¿Hola? ¿Vale? Valeria, Brigitte, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Está tu hermano? ¿Mi hermano? No sé, a ver, déjame que me fijes. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito... Ahí está. No, no está. Te estoy hablando en serio, mi amor. No está, no está en el club. No lo vi. ¿No tenés idea de dónde andás? Ay, no, ni la más remota. Vos viste cómo es él. De repente sales, enganchás con una mina divina, espectacular, y no aparecen todo el día. ¿Querés que si a la noche lo veo le diga algo? No. No, deja, deja. Dejá, no le digas nada. Chao. Qué pisada. Te quiero, no dudas. Es una enorme, bebé. Gracias. Hola, muy bien. ¿Ese de quién te andás escapando vos? No, dejala. Está mejor que se escape, no sabés lo que es. ¿Ah, sí? Llegué, terminé. No, no, ustedes dos. ¿Vos qué? Si él te encuentra con un muchacho, lo mata, y vos le espantás todas las nombres. No, yo no le espanté nada, ella se alejó solita o no. No, aparte, se sarpó conmigo, mamá. Sí, no sabés lo que es, no sabés lo que es la mina. Ah, pobrecita. Si vuelve a llamar, la atendés vos. ¿Ya está? No. No. Está bien, la atiendo yo, la atiendo yo. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Me salió un hijo a balancito. Parece que tiene tanto éxito acá en Buenos Aires como en el pueblo, ¿no? Sí, está arrasando. Soy un gata. ¡Qué agarandado, qué es! ¿Cómo se llamaba la chica esa de, este, la gordita de la heladería? ¿La Juzgadrera? Sí. ¡Oh, ya! ¡Qué malas son ustedes! Lo perseguía todo el día. ¡Qué pobrecita! Nunca se le digo en un mes, le daba todos los días un helado. Sí, el ratón no convidaba, era esa marrete. Ahí me debés otras también. ¿Quién? ¿Para quién se bancaba el cuco ese? Yo. No, pero bueno. El helado era mío. Ah, ¿sabés una cosa? ¿Qué? Va a venir a estudiar a Buenos Aires. No. ¿Sí? ¿En serio? Le di tu dirección, tu número de teléfono. Ah, me estás jodiendo, mamá. No, 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 no. No, 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 no. ¿Mi teléfono? Pero no, me vas a acomodar encima, Samina. Es insoportable. ¿Está bien? ¿Por qué te reíes? Te estoy cachando. Ah, qué gracioso que sos. De verdad, no pasó nada. Pero nada, eh, nada, nada. Si no, te digo, sí, hablamos, sí, nos reímos, pero porque soy simpático, me dio el anillo, así, ni me di cuenta. O sea, no, no me di cuenta, me lo digo, pero por ser simpático, o sea, ¿está mal ser simpático? Mirá, no, no está mal ser simpático. No, no. Pero te quiero ver en mi lugar. O sea, ¿qué pasaría si yo me hago la simpática, un chico también se hace el simpático, y me arregla un anillito, y yo no me doy cuenta de lo que regaló, eh? No, 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 para, 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 no me mezcles las cosas, eh. Una cosa es ser simpático, y otra cosa es hacerse la simpática. Vos no sos simpático. Ay, Pablo, ¿qué estás diciendo? No, no, vos no sos simpático. Bueno, no cambies de tema, estamos hablando de otra cosa. Bueno, ¿vamos a hablar en serio? Sí, vamos a hablar en serio. Yo gusto de vos. Así me da vergüenza decirte, ¿vos gustás de mí? ¿No sería gustás de mí? Sí, yo te veo mucho, 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 y llamo novio. No, 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 escúchame. Yo no quiero que se vuelva a repetir una situación así. Vamos a ser novios, pero... Sí, de verdad, te pones las pilas y te portas bien, Pablo. No va a pasar nunca más. Ahora, si en vez de un anillo me regalan una cadena... No, 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 no. No, 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 no te entiendo, Guillermo, no entiendo tu planteo. Yo estoy igual que siempre, ¿no? Me decís que estoy rara, no, no. Pues sí. ¿No hay nada que quieras preguntarme? Eh, sí, ¿qué querés comer? Así le aviso a Rita para que prepare la... Lola, nuestra pareja siempre fue muy sincera. Si a mí me estuviese pasando algo, algo, no sé, por más grave que fuese, yo te lo diría. Sí. Yo también te lo diría, no... Bueno, porque la inseguridad hace a la desconfianza y la desconfianza hace daño en una pareja. Lo que te quiero decir es que cuando aparece un tercero es porque la pareja no funciona. ¿Ok? Entonces hablemos de esto de una buena vez. ¿De dónde sacaste que yo tengo un amante? ¿Qué? Eso. ¿Yo? No. No, Guille, debe haber una confusión, por favor. ¿Qué te pasa? No entiendo qué es lo que te pasa. Eh... No, nada. Por favor, terminemos, porque para locura ya tenemos afuera. Podemos tener un poco de paz acá, vos, yo, nuestra casa, ¿eh? Cortémosla acá. ¿Puede ser? Ok. Hasta la próxima. Estudien ese tema que le di, vamos, ¿eh? Es mucho, ¿no? Es mucho. ¿Y qué recibirse de árbitro de qué, viejo? Vamos, vamos, vamos. Sigan así, ¿vale? Chao. Adiós. Está igualita, que Dios me la dio. Qué linda. ¿Qué está acá? ¿Y Lola, Carmen? ¿Cómo? No, eh... Yo pensé que se la había dejado por un ratito nada más. Sí, sí, la cosa es que tuvo que atender un... Venga, venga, venga. Una urgencia. Trillizos. Se la adelantaron, sí. No me diga, trillizos. Eh, ¿no será que la vino a buscar el marido y usted no me quiere decir nada? ¿Eh? ¿Sabes qué pasa? Solo necesito saberlo, Carmen. En realidad yo le quería preguntar, ¿Quién es el marido de Lola? Bueno, está bien, esto ya no da para más. Le voy a decir la verdad, Sánchez. Son amores que vienen y que van Son amores que vienen y que van Son amores Es una historia la de la pobre Dolores ya de chiquita. Imagínese, los padres ponerle ¿A quién se le ocurre a una criaturita con la de Dolores? Sí, claro. Ya la asignan al sufrimiento, tiene el sufrimiento marcado acá. ¿Y? Y encima que, bueno, ella, por un compromiso familiar, ¿vio las familias que casan? Sí, sí. Se casó con Damaso. Damaso se llama. Sí, es un hombre de campo, ¿vio que se llama Damaso, Indalecio? Sí, no importa, siga, siga, cuénteme. Bueno, no importa. El tema es que, bueno, si ellos tienen un hijo, por ejemplo, le tiene que poner Damaso también. Bueno, eso sería una pavada, no le quiero contar, la verdad. Cuénteme, yo quiero que me cuente, necesito que me cuente. Carmen, largue. Bueno, que no sé cómo decírselo, ¿no? Es algo muy íntimo. Pero a él le pega. ¿Cómo? Que él le pega, la faja. ¿Le pega? Sí, bueno, en el campo se usa mucho, así, golpe va, golpe viene. Estamos todos locos, no lo puedo creer. Es un tipo muy violento, cuando se pone mal, agarrate, Catalina. Papá, no tengo 15 años, me gustaría que confiaras un poco en mi criterio. Yo sé lo que te conviene, ese chico no es para vos. Ay, ¿y por qué no es para mí? A ver, ¿por qué? Porque vos sos una chica tranquila, sos una chica estudiosa, aplicada, no, no, no. ¿Y qué? No califica, ¿por qué no? Decímelo. Se acostó con tu madre. Eso es mentira, solamente la llevó a mamá a la casa y nada más. Y vos le querés a Michi, vos sabés cómo es tu mamá, por favor. Yo le creo a Pablo, papá, y sé que no hizo nada de malo. Y aparte, lo vas a tener que aceptar, te guste o no, porque estoy harta de tener que mentirte cada vez que me encuentro con él. Ah, muchas veces le mentiste, entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otra vez discutiendo? No puede ser. Guille, ¿qué hablamos hace un ratito? Un poco de paz, puede ser, en casa, ¿eh? Perdón, Lola, perdóname. No, no, si no tenés que pedir vos disculpas, yo te pido disculpas, ya está bien, está bien. Por vos, nada más que por vos. Lo voy a aceptar, lo voy a... Está bien, está bien, pero quiero conocerlo mejor. ¿En serio? Invítalo mañana, vamos a comer los cuatro. ¿A cenar? Yo mañana no puedo, no, no, no puedo. No. Bueno, no podés, el jueves, entonces. Sí, el jueves, cualquier día. Pueden ir ustedes tres, también, ¿no? Este, digo, para tanta formalidad, para que, no sé, tomen un cafecito, una cervecita y... Ah, ya sé lo que podemos hacer, ya sé. Yo mañana tengo facultad y Pablo me va a pasar a buscar y podemos ir a la entidad y ahí tomar un café, algo, charlar. Ahí está, ahí está, ¿ves? Bueno, bueno, me parece bien. Si a vos te parece bien, a mí me parece bien. No, no, mamá. No, 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 mi amor, déjalo tranquilo, leválo al cuarto, lo dejas solo, un poquito de madre, por favor. Yo lo llego, no te preocupes, yo lo voy a dormir. Ponle el chupete que se quede tranquilo. No, un minuto lo voy a dormir. Yo lo llego, no te preocupes, anda, salame, quédate a hacerme tú cansada, con esos pelos, ma. Pablo. Me está molestando. Decime una cosa, mi amor, ¿a qué hora vienes, vale? No sé, no tengo idea, ¿cree que te bata el pelo? Pará. ¿Qué hace ella? No, no me digas eso. Ya estaba, lo dejé ahí jugando al solitario. Pará un poquito, ¿qué hace tu hermana todo el día cuando no está en el kiosco? Nada. ¿Cómo nada? No hace nada, ¿o no? Sos un botón, la verdad sos un botón, sos un buchón, ¿sabés que te falta la gorra, el pito, sos como el tío? ¿Qué te pasa, nene? Estoy diciendo la verdad, me pregunta qué hace, porque estás perdiendo el tiempo acá en Buenos Aires. Bueno, mami, ella quiere progresar, quiere trabajar acá, me parece loco, me parece bien. Progresar, progresar atendiendo un kiosco. ¿Qué tienen que ver que sea un kiosco? Mi amor, ella tiene que terminar las materias del secundario que le faltan. Y yo más o menos algo le adelanté esta tarde, lo que necesito es que ustedes se pongan de acuerdo conmigo, ¿eh? Sí, sobre todo vos, que para ella tu palabra es ley. No me pidas eso. Es muy chica para estar sola acá. Mamá, cortame, no estoy sola, estoy con los chicos, estoy con el tío, me están cuidando, ¿no? Por favor, mi amor, pero no puedas comparar porque tus hermanos tienen un proyecto acá. Yo también. Vos tenés que terminar lo que empezaste. Basta con lo de las materias, las voy a terminar acá, mientras tanto estoy trabajando. Pero callate, tarajo, bueno, 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 bueno. Perdón, son las 10.45 o las 11 menos cuarto, como prefieran ustedes. Y acá sí come a las 9 y media. ¿Nos podemos sentar, por favor? Espera, 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 espera. Escuchame una cosa, ¿vos qué le dijiste a mi marido? ¿Qué marido? ¿Cómo qué marido? Lo único que tengo, Guillermo. Ay, mi amor, Guillermo, es tu presente, tu futuro, es Sánchez. No digas pavada, querés, Carmen, y contestame. ¿Dónde estás? ¿En las cataratas? No, me cerré en el baño para hablar con vos. Contestame, querés. Oíme, ¿qué le voy a decir a tu marido si yo con tu marido no hablo? No, no sé, porque vino con un cuento chino de que yo pienso que él tiene un amante. La única que pudo inventar una cosa así, ¿so vos, Carmen? Ay, me encanta, funcionó. ¿Qué funcionó? Bueno, nada, otro día te cuento. No, me contás ahora. Bueno, no puedo ahora, tengo que entrar a una clase. Chavo. Hola. Por favor, el gato volador, el gato volador, este es un gato que me da... ¡Ah! Señora, ¿a la quimé? No. ¿Qué te parece, Rita? Por favor, no, 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 alimentado con ñoquis. Con papitas no. No, con ensaladitas. Con ensaladitas a mí, a un juego me mandaron. ¿Sabes que acá tenemos un nutricionista en el barrio? En el barrio no, acá en el edificio también. Córrese un poquito. ¿A dónde me corro? Córrese para allá un poquito. No, no, córrese para allá el tío, no puedo volar. ¿Qué dices? Hay que cuidarse porque los años no vienen solos. Sí, tiene razón, hay que cuidarse, yo debería hacer lo mismo. ¿Sí? Si está hecho una piba, ¿cuánto tienes? ¿30 años? ¿29? Bueno, bueno, bueno. Acá terminamos, ya está, basta. Estamos hablando otra cosa. Cosas de familia y demás. Ya lo estoy pagando que se siente, que coma de arriba como siempre. No tengo copa, ¿eh? Bueno, tomen el mío, déjense corrobar, Lili. Yo no tengo problema que Vales se quede acá. Pada, 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 pada. Muy bien, tío. Tragón, que te abra, tragón, que te abra. Tío, nenes. ¿Qué nenes? Semejantes grandulones que se cuidan solos. Y no los estoy rajando, ¿eh? Estoy aclarando simplemente. Mirá, yo te agradezco mucho, Roberto, pero la verdad es que la nena se va a volver conmigo acá. Las bolas se vuelve. Por favor, habla correctamente. Bueno. Tus hermanos están de acuerdo conmigo. Ellos saben muy bien que es lo mejor para vos. Vos te pusiste de lado de mamá, no me jodan. No, solo él. Vos, de vuelta, de lado de mamá. La que para afuera. Por favor, callatela a buscar. Sos un talado. Mira, Valencia. Yo no me voy nada, mamá, porque estoy afectada. No, me estás en lío. No, yo te lo hago mucho. ¡Ah, está! Ahora se calzan y me van a escuchar a mí Disculpanos Roberto Por favor chicos, a ver si podemos comer en paz ¿Qué me mirás a mí? Si vos empezaste Buena Valeria, basta Me callo, me callo, no lo malo, no lo malo Me puso nuez moscada Wilson, a ver si no importa ¿Qué tiene que ver que se sienta o no se sienta? A ver una moscada, por favor Es un galán Wilson Palito, vamos ¿A dónde vamos? Nadie se mueve acá ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque creo que hay que aclarar un par de cositas ¿No? Tomá Déjenlo, suena exagerado Valeria ¿En serio estás decidida a quedarte acá en Buenos Aires? Sí Liliana, si vos no opinás lo contrario, que son las que tienen la última palabra Repito que yo no tengo ningún problema Bien, bien, bien Gracias tío Mi referín, mi referín Muy linda la canción Ahora decime, sabés cómo son las cosas en esta casa, ¿no? Sí, reglamento, alcanzámelo de la heladera Punto número uno Muy fácil leerlo Señora, yo también me hago responsable Yo también me hago responsable, quédese tranquila Gracias, ¿Wilto más pollo? No, no, no Por favor, muchachos, ustedes me tienen que ayudar también No, 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 no No, no, ¿qué? Vos te hiciste responsable Salvate el kilómetro, hermano No me metas a mí Mamá, pensé lo mejor No seas trucho, no seas trucho Bueno, no empecemos, por favor ¿Qué es comida, caramba? Liliana, por favor, ¿qué piensas? La verdad que si el tío se hace responsable, entonces yo no tengo nada más que decir Pero por favor, vale, le haces caso en todo Es obvio que le voy a hacer caso en todo Ya me he estudiado el reglamento, voy a hacer el caso, seguro Va a estar todo bien, mamá, quédate tranquila Muy bien, muy bien Bueno, sí, chao, nos vamos, ¿eh? ¿A dónde vamos? Nos vamos a encontrar con Pato y Coco Se guarda la hora que vuelven, ¿eh? ¿Por? ¿Cómo por? Mañana tienen que entregar ustedes Hay que cuidarse, que cosa hace temprano No, lo digo siempre porque es el trabajo que tienen ustedes Y lo conozco bien, ¿está? Sí, bueno, chao A cuidarse que mañana tienen los dientes Por favor, chicos, no vuelvan tarde, ¿eh? En serio Bueno, ¿podemos comer tranquilos ahora? Después yo les ayudo a lavar los platos, todo, ¿eh? Quédese tranquilo Pablo, ¿cuál es tu apuro? No me dejaste ni lavar los dientes Pato, ¿a quién te vas a lavar los dientes? ¿A quién le vas a dar un bebé? Ah, no, no, ¿pá qué no? Si vos sabés que yo le doy a tres por noche Sí ¿En qué vamos? A Pata ¿A Pata? Te tocaba pagar a vos Si no tengo plata, nene, nos están bicicleteando en el club Y desde hace un montón Tengo plata, no voy a tener plata Bueno, habla con el club, loco No, 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 no Hacete cargo de mi cosa ¿Vos no es responsabilidad? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, vecinos? ¿Bien? Bien, ¿vos? Hola Bueno, ¿qué tal? Yo doy dos Hola Ah, dos, que sos correntino Bueno, les doy unas invitaciones para un boliche Hola Yo también soy el capitán Bueno, yo soy de otro país Bueno, chicos Son invitaciones para un boliche que me dijeron que está muy bueno Bueno, vamos, vamos Aprovechenla ¿Te esperamos? No, no, yo estoy cansadísima, no puedo ¿Pero por qué? No, no, fui muerta, así que aprovechenlas Escúchame, vos Bailamos un rato, hace como bailo No me dijiste ¿Qué hablamos yo? Sí Este, hablamos, dale Sí, sí, hablamos Yo te llamo, arreglamos todo Perfecto Si querés, bañate, yo te seco la espalda Me seco solita Gracias Está bien Chau, chau Yo así te llamo ¿A quién vas a llamar, Gil? ¿Qué, a vos no te dio el número de teléfono? Apá que te lo daba No, ¿te parece? ¿Qué te lo vas a dar? No, no me lo dices No, no me lo dices No, no me lo dices ¿Es muy grande la casa que tienen allá? Sí, es grande Tiene un patio enorme ¿Ah, sí? Jardín Ah, qué lindo Yo tengo una casa en Pozitos, en Montevideo Sí No sabe lo que es Este es tuyo Con un jardín grande, también lindo para regar las plantas a la tardecita Uy, a mí lo que me encanta en este momento En esta época del año, sobre todo Sí, ya Ahí te dejé las sabanas arriba de la cama Ah, bueno, ahora voy Esperá que me falte un plato y enseguida No, dejá, yo termino, mamá Ah, bueno No, gracias, mi amor La verdad que me voy a hacer el plato Estoy... Estoy rendida Sí, qué día hoy, eh El viaje fue tremendo Y seguro No estaba la refrigeración en el micro Y bueno, muchas gracias No, no, quiere que la acompañe No, no, está muy bien, gracias No, no se preocupe Bueno, que pase bien Chau, mamá No te quedes hasta tarde No, no, quédate tranquila Chau, Lili Hasta mañana Buenas noches Anda, vale Anda a su barro, mamá, anda Me faltan unos platos, ya termino Dejá, yo no termino Te voy a hablar unas cositas con Wilson Anda, dale Está bien, si vos te ocupás Sientese ahí ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice? ¿Qué está loco? ¿Qué quiere que le saque la roja, yo? Pero qué preciosura de mujer Es mi hermana, Wilson No importa mejor que sea su hermana, le digo Porque yo quiero adoptar a ese chico Quiero darle mi apellido Pero usted está totalmente loco Está casada, mi hermano ¿Cómo que está casada? No me dijo que era viuda Sí, pero se casó otra vez ¿Cuál es el problema? ¿El marido? Bárbaro, genial, divino ¿Pero está sano, está entero? Sí, está sano, buenas noches Vamos, como no Pero por ahí tengo la oportunidad Puedo esperar un poquito Capaz que se enferma el hombre Le pasa algo No se desubique, Wilson Fuera, vamos Buenas noches, Lili Buenas noches, Wilson ¿Vio? ¿Qué? Por la manera de decir buenas noches Me parece que anda mal con el marido Buenas Bueno, hoy día aparte de jugador de fútbol Voy a ser cantante de cumbia Le gusta mucho la cumbia Escuchate A un cabeza Que te gusta la cerveza Salir sin plata Bueno, después te la sigo adentro Que tomamos trago o algo Dale, sí Bailamos un ratito Hola ¿Cómo estás? ¿Ah, por acá? No, no, no Que no pasas ¿Pero por qué? Correte No, pero, escuchá ¿Qué tal chica? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo tranqui? Ahora en un minutito dentro Ya, ya, ya Y, escuchá Me levanté ese minón Por favor, te lo pido Negro, no pasas ¿Pero por qué no paso? No, no me toques el pelo ¿Eh? No, no me toques el pelo ¿Eh? ¿Pero por qué no, pelito? Vos tenés el pelo largo como Pocahontas No te pongas de eso, loco Te podés cortarlo No, no, yo me corro No, no, yo me corro Pero... Pará, pará, pará No, no, dale De onda No, no, dale Te dije que eres De dos cinco pesos ¿Lo entendés? No ¿Pero por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pablo, no me dejan entrar Lo he dicho Chicos, igual no pasa ¿Pero por qué no puede pasar? Porque me dicen que tengo el pelo largo No, escuchame, me lo que es él ¿Pero qué fue? Pero el pelo largo está bien Lo tiene para cosas No es como el tuyo ¡Estoy yo lindo! No me defiendan más, Pablo No me defiendan más No, me defiendan más No, me defiendan más ¡Ay, no! Mirá cómo va a bailar ¡Uuuuh! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Dale! ¿Qué nada con plastilina? ¿Ese quién se cree que es? ¿Inflado? ¿Tienes razón? ¿Tienes razón qué? ¿Tienes razón? Con esos pelos cortátelos Pero vos Pero yo no quiero parecerme a vos Con esos... ¿Qué, qué? ¿Un rastrillo? No, 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 yo un rastrillo Vos tenés paja Y ponete un palo así Vamos a salir ¡Ah, no, no, Dios! ¡Calla, te sigue durmiendo! ¡Sigue durmiendo! No, no nos dejaron entrar un boliche Eso pasa No nos dejaron entrar un boliche ¡Una cagada se la manda! ¿Qué caja? ¿Qué te hace? 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 ¿No le pegás? ¿Eh? ¿Eh? Callate, callate Callate ¿Cómo no te vas a tu cuarto Y te matás, enfermo medio? ¿Yo me tengo que matar? ¡No, no, 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 no! ¿Eh? Pablo, aparte Vos decimos una cosa ¿No me queda hermoso el pelo así? Decí la verdad ¿Sí? ¿No me parezco el bati? Mirá Decí la verdad Me quedan bien los pelos Y no me pueden no dejar entrar ¿Vos viste lo que era él? Divino te quedan Él le parece a Conan Él le parece a Conan el bárbaro ¿Eh? ¿Eh? ¿O no? Conan, no, él queda lindo Lo tiene planchadito, querido Ah ¿Vos me dejan dormir? ¿El ascensor? Ana, boludo Ana ¿Vas a cambio? ¿Eh? Lo voy a avisar Que el boliche es el de cuarta ¿Eh? ¿Vos me dejan dormir? ¡No me dejan dormir! ¡Calla, tío! ¡Calla, te estás viviendo el nene! ¡Te estás viviendo el nene! Nada, tío Estamos discutiendo una cosa Entre nosotros No pasa nada Escúchame Espera, espera Le digo que es de cuarta No, pero vamos los dos ¿O no? No vale decirle nada lindo Ni de... No, 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 no Ana El boliche es de cuarta Desastre, desastre De cuarta Son amores Que vienen Que vienen Y que van Son amores ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No vino a buscar El alumno, no vino a buscar El tipo que le pegamos ¿A quién le pegaron? No, 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 no Yo no le pegué a nadie Él pegó Él pegó Marica Abancante la... ¡Vacuna, chamón! ¿Qué vacuna? Una que le dieron por pelotudo Pero nunca le hizo efecto Toma, toma ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡Shh! ¡Que se te! ¿Estás loco? No se escucha nada Ah, debe estar pegada Otra de las puertas Inteligente Aparte de grandote este Vamos, una cosa ¿Qué? Abro Aniquíralo ¿Eh? Abrí, dale No Abrí vos No No, abrí vos, dale Más, espera Bloquealo Se lo clavo en el ojo ¿Vale? Sí, lo vengo ¿Estás loco? Asomate Asomate vos No, no, asomate vos Asomate vos ¿Qué para las puertas Dejame, joder? ¡Súbate! ¡No, Oscar! ¿Qué pasa? ¡Shh! Asomate ¿Vale? ¿Yo? Sí ¿Qué pasa? Pará, pará, pará ¿Qué hacen? No hay nadie No pasa nada, ¿no? No hay nadie No, no hay nadie Anda, salí, dale Fíjate vos allá Sí, ahí, ahí Lo compra queso, se me yo Para pedarte a vos Bueno, pará Vámonos Dale ¿Puedo ir? ¿Sabés qué pasa? No hay nadie, me parece, ¿eh? Está todo tranqui Anda, fíjate Quédense unidos, ¿eh? ¡Ah, chalayo! ¿Qué es esto? No, mentira Es una joda No pasa nada ¿No está muy hinchado? No, no, no Apenas se te nota ¿En serio me decís? ¿Qué te iba a mentir? No, es... Escuchame, escuchame una cosa, Lola Yo quiero que comprendas algo Rita No es para esta casa Ella necesita Escuchame Ella necesita otro espacio Necesita El campo No, no, no Yo ya hablé con él Ya lo hablamos Sí, sí Es una cuestión Guille, no puedo hablar mucho No, claro Lo hablaste antes Ahora no podrías Bueno, vos, mi amorcito Por favor No abres así con la boca llena Cuando estás comiendo Porque me hace quedar mal Siempre lo hace, más Siempre Papelón ¿Dónde está Roberto? Acá, acá, acá ¿Qué tal, eh? ¿Qué es eso? Un mini silbato ¿Cómo va a seguir la carrera de referir? Como el tío, a ver Por 6, tiro libre, lateral Juegos, veréis muy bien En realidad me parece Que con la campa que tiene Vas a hacer jugar al fútbol Y mejor que estos dos Mucho Sí, sí, lo que yo veo Es que me va a volver loca Con este pito Tocándolo todo el día Lili, Lili, quédate tranquila Bueno, listo ¿Vamos? ¿Sí? Sí, vamos No lo hagan rabiar al tío, eh Chicos, portense bien ¿Y vos? Bueno Yo pensé que te iba a llevar conmigo Bueno, pero no inventes Bueno, bueno, bueno Hoy, 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 hoy Una cosa No te olvides de dar Esas tres maté Tranquila, Lili, yo la voy a dar No te preocupes Yo la voy a inscribir En un colegio cerca La va a dar ¿Vamos? Bueno Con el tío, bueno Mejor que con la E Vamos, vamos No, no, no Anda, anda, anda ¿Qué pasa? Vete Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué pasa, pibe? ¿Qué? No, 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 no Te juro que nunca le puse un dedo encima a tu madre Le pido por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ese Wilson me lo hace llorar No, no lo hago llorar No pasa nada Nada, pasó No pasa nada No, nada Que tenga que tener la llave y lo líquido Y por el auto acabá Muy bien Tengo un asesoramiento y todo Vamos yendo Gracias, vamos Vamos, vamos Agarra el bolso, Wilson Va, va, va El bolso, por favor Sí, sí Por favor Con la boli, caramba Vamos, vamos, vamos Mami Toma, toma, toma Toma, tío Chao, papá Saludos a los hermanos Chao 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 Siembro Chao 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 No sabés cuánto te agradezco que los hayas invitado a quedarse en tu casa ¿A quiénes? ¿A los chicos? A los chicos, sí, sí Lo que pasa es que no, medio no se quiere que voy a invitarlos, ¿no? Es más, cuando crezca Brian lo podamos invitar también, puede venir No hay niña ¿Cómo te ríes, eh? Igual a mamá Viste, con los años que a ver me parezco más No está mal esa, ¿no? En serio, Roberto La verdad que te agradezco tanto Los chicos necesitan una imagen paterna y... Y en casa no... Bueno, están llamando, mirá, no te vas a perder el micro, ¿sabés? Bueno, vaya como a mí, vaya como a mí Venga, 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 venga a mi chico Ah, ahí está Ah, perdón, espera Yo es que voy a hablar por teléfono ¿Hola? Ricky, sí Sí, sí, no hay problema ¿A dónde es el viaje? Sí, sí, no hay problema En dos minutos salgo porque estoy despidiendo a mi hermana que se vuelve al pueblo Bueno, chao, hasta luego Ay, no, pará, pará, pará Pará, pará, pará No, me muerdas No, me muerdas La de Drácula, otra vez, mirá No, no me hagas la de Drácula Si vos me haces eso, yo te hago esto No, si empezamos así, yo te digo que me desvisto acá y hacemos un descontor Por eso te lo digo Y yo también soy muy fogosa Ah, bueno ¿Querés competencia de fuego? ¿Querés? ¿Te gusta la competencia de fuego? Sí, me gusta la competencia de fuego Vamos a hacer una cosa Ahora cuando vamos con tu papá, vos lo agarrás de atrás No, no No, que se te pudre Pará, vamos a hablar de tu papá Lo mordemos a tu papá Lo mordemos No hay ningún problema Bueno, no, vamos a hablar una cosa antes Primero y principal No te hagas el vivo con mi papá ¿Puede ser? ¿Yo soy vivo? Sí, sos canchero y sos muy canchero Ah, sí, soy canchero también Bueno, yo te voy a explicar una cosa No me voy a disfrazar de nada Para hablar con tu papá Le tengo un poquito de miedo Un poquito de miedo le tengo Pero no me voy a disfrazar de mucama Y lo voy a hacer un tipo Yo no te estoy pidiendo que te disfraces de nada Lo único que te pido Es que no le demuestres que sos más vivo que él Está bien, está bien Eso lo dijiste vos Me gusta Me gusta que sepa que soy más vivo que tu papá Porque es una cosa ¿Vamos a hacer algo? ¿Qué? Yo me voy a entrenar Nos encontramos en la oficina Y no me mires así Porque te voy a matar Te voy a tener un cabezazo Y te voy a romper los lentes ¿Está bien? Dale Nos encontramos en la oficina Bueno, dale Nos encontramos Un besito Y nada de morder, ¿eh? No, nada de morder Después nos mordemos Después me tocás No obliga a morder Disculpí tampoco Hola Hola, perdón, perdón Sí ¿Qué le hicieron Lola ahí? Ah, no Fue un accidente doméstico Ah, un accidente doméstico Sí, sí ¿Está muy hinchado? Está, sí No es para menos Claro, está muy hinchado Lola ¿Qué? A mí me puede decir la verdad ¿De qué? Yo estoy dispuesto a salvar la desinmundicia ¿Qué dice? ¿A usted su marido le pega? ¿Qué? Cuando los años Cuando los años ¿Qué? ¿Qué?